Agua, agüita, puente de vida, sin ti yo no sé qué haría. El agua es vital para nuestras vidas y su importancia no sólo se limita a saciar la sed. Como vimos en programas anteriores, es un elemento fundamental para el desarrollo humano. ¿Y quiénes distribuyen el agua de manera natural a lo largo y ancho de nuestro territorio? Los camiones cisternas. Hola, Rebo. No me refería a eso, sino a las cuencas hidrográficas. Las cuencas son parte de un sistema de drenaje natural. El agua se transporta a través de ellas, llevando vida a muchos, muchos, muchos lugares. Desde siempre, el desarrollo humano ha prosperado en función de la cercanía a las fuentes de agua. Las cuencas, además de permitir el acceso al agua y a los recursos naturales del territorio, también facilitan el transporte, la comunicación, la producción de alimentos y ¡uf! ¡Cuántas cosas más! Jonathan, eso lo vimos la semana pasada. Así es. Es muy interesante esto de las cuencas. La semana pasada, leímos y reflexionamos sobre la importancia de la gestión de las cuencas para el desarrollo humano. Además, planificamos y escribimos un díptico para promover la participación de la población en la gestión de las cuencas. En el programa de hoy, revisaremos y reescribiremos nuestro díptico. Y finalmente, lo difundiremos. Antes de empezar con la actividad de hoy, me gustaría saber cómo les fue con el reto del programa anterior de comunicación. El reto fue escribir tu díptico, compartirlo con familiares o amistades y recoger sus opiniones. Jonathan, aquí tengo un mensaje de Charlotte, de la región Lima, donde nos cuenta cómo les fue con su reto. Hola, soy Charlotte, de la ciudad de Lima, y quería compartir con ustedes mi experiencia. Compartí mi díptico con mi hermano, y me dijo que nunca se había puesto a pensar en la importancia de las cuencas para el desarrollo de nuestra comunidad, pero que, gracias a mi trabajo, él había tomado conciencia, y a partir de ahora, va a participar en actividades relacionadas con la gestión de cuencas. Eso sí, me sugirió que haga el título más llamativo, con letras más grandes y de otro color, para que la portada sea bien impactante. También, le mandé una foto de mi díptico a mi tía, que vive en el mismo barrio que yo. Ella me dijo que mi texto la ha hecho pensar en las cuencas, y en cómo éstas influyen en la población. Me recomendó que encuentre el equilibrio entre la cantidad de texto que pongo y las imágenes, para que sea menos denso y más fácil de leer. Las recomendaciones que le dieron a Charlotte están muy buenas, por eso es tan importante compartir nuestros trabajos, y recibir opiniones de diferentes personas. Jonathan, ¿y a ti qué te dijeron sobre su díptico? Bueno, en mi caso se lo mostré a mi tío. El tema le causó mucho interés, tanto así, que ahí mismo se puso a investigar. Es que él antes no conocía la importancia de las cuencas. Me aconsejó que en la sesión de recomendaciones ponga ejemplos más concretos de cómo la población puede participar en la gestión de nuestra cuenca. ¡Ah, verdad! Y me sugirió también buscar imágenes que se relacionan con los textos que he colocado, para que ilustren las ideas que estoy presentando. Las recomendaciones de tu tío han sido muy pertinentes. Sí, las voy a tomar en cuenta al momento de reescribir mi díptico. Chicas, chicos, es momento de llamar a la profesora Bexe, para empezar con la revisión de todo lo que aprendimos la semana pasada en el área de comunicación. ¡Hola, profesora! Bienvenida a Aprende en Casa. ¡Hola, chicas! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Aquí, con mi portafolio, con mi blog de notas y todo listo para empezar con la revisión. ¡Perfecto! Esta vez haremos una revisión diferente. ¡Les tengo una sorpresa! ¡Adelante, Rodrigo! ¡Buenas tardes, Faru! ¡Hola, amigo! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jonathan? El día de hoy he venido a revisar contigo y con tus amigas y amigos de tercero lo que hemos aprendido en los programas pasados con este nuevo segmento llamado ¡Ando, ando recordando lo aprendido! ¡Ja, ja! ¡Palmas, palmas, público querido! ¡Gracias, gracias! ¡Muchas gracias! La dinámica es muy sencilla. Yo pregunto y ustedes responden. ¿Estamos? ¡De acuerdo! ¡Primera pregunta! ¿Qué nos puedes decir del díptico? Tienes cinco, cuatro, tres, dos, uno. Eh, un díptico es una especie de folleto. Podemos doblar una hoja en dos, de tal manera que nos deja cuatro caras para colocar información. ¡Ajá, claro! ¿Y qué más podríamos decir del díptico? Los dípticos se utilizan para exponer información. Pueden contener gráficos, ilustraciones, letras de diferentes tamaños y colores. El texto que contiene es discontinuo, porque se presentan texto e imágenes. En nuestro díptico estamos colocando información sobre las cuencas y también recomendaciones para participar en su gestión. ¡Muy bien, Jonathan! ¡Siguiente pregunta! ¿Cuál es la escritura del díptico que estás elaborando? El díptico, de acuerdo a lo que escribí en mi plan de escritura, tiene portada, parte central, contraportada. Usualmente, en la portada vemos el título con letras grandes y una imagen relacionada al tema. En la parte central encontraremos el desarrollo del tema y en la contraportada las conclusiones y recomendaciones. ¡Excelente! En el díptico estamos escribiendo un texto expositivo para las páginas del centro y una parte de la contraportada, y un texto instructivo en la otra parte de la contraportada, porque ahí colocaremos las recomendaciones. Jonathan, la siguiente pregunta es... ¿Cómo organizamos un texto expositivo? Bien, aquí va mi respuesta. ¡Rápido, Jonathan! 5, 4, 3, 2, 1, 1... ¡Rébot, apóyame con la proyección! ¡Proyectando, respuesta! Un texto expositivo tiene tres partes. Introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción se debe señalar el tema que se tratará. En el desarrollo se tiene que presentar la información que se quiere transmitir. Y en la conclusión se debe colocar un resumen de las ideas desarrolladas. Ahora que recuerdo, con Rebo obtuvimos en cuenta estas partes, y así organizamos nuestra información. Proyectando organizador, colocamos en un cuadro sin óptico las ideas según las tres partes que corresponden al texto expositivo. Organizadores como los que acabamos de ver, nos ayudan a priorizar nuestras ideas y a estructurar nuestra información. ¿Recuerdan cuál es el siguiente paso en el proceso de elaboración de un díptico? Mmm, digamos que no recuerdo tan bien cuál es el siguiente paso en ese proceso. Pero lo que sí sé es que nos tenemos que ir a una pausa. Chicas, chicos, no se muevan que en nada regresamos con Aprendo en Casa. Bienvenidas y bienvenidos de vuelta a Aprendo en Casa. Antes de la pausa, estuvimos recordando con Rodrigo y la profesora las ideas más importantes que debemos tener en cuenta para la elaboración de nuestro díptico. ¿Rodrigo? Su segmento en vez de ando, ando recordando, debería llamarse ando, ando descansando. Pero qué cosas dices, Jonathan, yo estaba solo meditando, sí, estaba meditando. Ah, meditando, claro, ¿cómo no me di cuenta? Aquí va la siguiente pregunta de su segmento favorito, ando, ando recordando, lo he aprendido. Antes de escribir el díptico, debemos organizar la información que colocaremos en cada parte según su estructura. Así es, es mejor organizar previamente las ideas que vamos a colocar. A ver, revisemos la forma en que hemos organizado el díptico. En la portada vamos a poner el título y una imagen principal. En la parte central deberíamos agregar las ideas de la introducción y el desarrollo. Y en la contraportada añadiremos la conclusión y las recomendaciones. Me acaba de entrar una duda. Sé que la introducción, el desarrollo y la conclusión corresponden a un texto expositivo. Pero, ¿qué hay de las recomendaciones? Es una buena pregunta. Como lo señaló Rodrigo, las recomendaciones son parte de un texto instructivo. Estas se redactan con verbos en modo imperativo, como por ejemplo, identifica, busca, los cuales indican un pedido o una orden. También se pueden utilizar los verbos en infinitivo, como organizar, diseñar, etc. Claro, ya lo recordé. Varios programas atrás redactamos un texto instructivo. Así es. Bueno, bueno, al parecer ya recordaron bastante. Con eso ya cumplí con mi misión. Recuerden que lo más importante es aplicar lo que hemos aprendido para escribir un díptico que los represente. Y conmigo será hasta la próxima edición de Ando, Ando, Recordando lo Aprendido. Adiós. ¡Aplausos! Todo un personaje. Sí que lo es. Bueno, Jonathan, chicas y chicos, ¿recuerdan cuál vendría a ser el siguiente paso? Revisar el plan de escritura. Ay, Rebo, tú siempre apoyando a Jonathan. Yo le apoyo y él me apoya a mí. Somos la mejor dupla. Sigamos con el plan de escritura, proyectando cuadro. Gracias, Rebo. En el plan de escritura hemos agregado un par de oraciones en la sección de recomendaciones. Y son las siguientes. Busca información en tu municipalidad sobre la cuenca a la que pertenece tu localidad. Y participa en las organizaciones que estén realizando acciones a favor de la cuenca. Bien, Jonathan. Veo que ya aplicaste las sugerencias de tu tío. Claro, profesora. ¡Al toque nomás! Y como para seguir recordando, aquí les muestro el líptico que empecé a escribir en el programa anterior. En primer lugar, escribí como título, Las Cuencas, en la portada y no coloqué ninguna imagen. Pero puse una nota indicando que debe estar relacionada al tema. En segundo lugar, redacté la parte central. Mencioné que la cuenca condiciona de alguna forma el desarrollo humano. Y señalé que existen tres factores importantes. Enumeré cuáles eran y en qué aportan. Además, señalé que en cada factor iría una imagen relacionada a la información. Finalmente, en la contraportada escribí la conclusión y las recomendaciones, donde incluí las dos últimas que agregué a mi plan de escritura. Además, indiqué que añadiría una imagen relacionada al trabajo en equipo. Bien, ¿qué les parece si revisamos el líptico con la lista de cotejo? Excelente. Siempre habrán cosas por mejorar. La primera pregunta es, ¿mi díptico responde al propósito planteado en la planificación? Sí, creo que sí. En mi formación se señala la importancia de las cuencas para el desarrollo, lo cual ayudará a que los pobladores se interesen y se comprometan con participar de su gestión. Además, recordemos que tu tío te dijo que antes no había pensado en la importancia de las cuencas para el desarrollo y que ahora está muy animado por seguir investigando. Entonces, marcaré que sí. La siguiente pregunta es, ¿he considerado la estructura y la organización que planifiqué para mi díptico? Pude observar que sí. Has considerado la estructura del díptico, portada, parte central y contraportada. Asimismo, has tenido en cuenta que se desarrollen las tres partes del texto expositivo, así que marquemos que sí. ¿La información, recomendaciones e ideas que presento en mi díptico motivan la participación de la población en la gestión de las cuencas? Considero que en la información se presenta el porqué del valor de las cuencas. Se menciona su importancia para el desarrollo humano y los factores que contribuyen a esta finalidad. Finalmente, en la conclusión, indicas que la gestión es de carácter participativo y concertado. Sin embargo, me parece que aún falta colocar algo para hacer que el tema de las cuencas sea un tema de conversación en tu comunidad. Entonces, colocaré una X en NO y escribiré, agregar una recomendación para que mis vecinas y vecinos hablen sobre las cuencas. Y así se animarán a participar. La siguiente pregunta es, ¿el lenguaje utilizado se adecua a los destinatarios? Sí, creo que empleas un lenguaje formal, lo cual está bien, porque te diriges a toda una población. Escribiré una X en sí. ¿Las ideas de mi díptico se presentan con cohesión y coherencia? Sí, tus ideas guardan relación con el tema y he visto que has empleado conectores de manera adecuada. Marcaré que sí. La otra pregunta es, ¿use adecuadamente los recursos ortográficos? Por ahí vi que se te pasó un punto en la introducción. Uy, no me di cuenta. Marcaré que no. Y en recomendaciones pondré, revisar nuevamente. Y la última pregunta dice, ¿las imágenes de mi díptico se relacionan con la información que presento? Bueno, aún no has colocado las imágenes, pero debes tener en cuenta que las imágenes deben corresponderse con la información que presentas. También creo que sería necesario que en la portada coloques algún texto que ayude a comprender mejor la imagen. Sí, ahora que reescriba mi díptico tendrá en cuenta esa recomendación sobre las imágenes. Marcaré que no y anotaré esta sugerencia en la lista de cotejo. Reboot, aquí tenemos anotadas las cosas que debemos mejorar de nuestro díptico. Hay que corregirlo al toque. Ya está. Ya corregimos nuestro díptico. ¿Quieren verlo? Pues ahí va. Bien, veo que tuvieron en cuenta las sugerencias. Jonathan, ¿ahora nos puedes presentar el díptico? Sí, claro que sí. A toda la promo de tercero les presento a nuestro díptico. Querido díptico, te presento a toda la promo de tercero. Estás con la chispa, Jonathan. Ja, ja, ja. Una bromita nomás. Ahora sí les presento mi díptico. Veo que has cambiado el título, pues ahora está más específico y se diferencia del resto del contenido porque tiene letras más grandes y de otro color. También veo un texto que explica qué es una cuenca y una frase que anima a participar. Además, has añadido el punto que te faltaba en la primera oración y has agregado una recomendación. Finalmente, las imágenes que has elegido complementan a los textos. Muy bien, continúa con la presentación. Gracias, profesora. En la portada colocamos el título, La importancia de las cuencas para el desarrollo de nuestras comunidades. Acompañado de la imagen de una cuenca y una explicación que dice, Cuenca hidrográfica es la unidad territorial donde el agua de lluvia y del deshielo se reúne en un punto común y se dirige a un río, lago o mar. También hemos agregado una frase, Participa de su gestión, las cuencas nos necesitan. En la parte central pueden encontrar la introducción y dice así, La cuenca condiciona de alguna manera el desarrollo humano, ya que tiene influencia en las capacidades y oportunidades de las personas. Luego están las ideas. Existen tres factores relacionados a la cuenca que fomentan el desarrollo humano. La distancia. La cuenca se convierte en un eje potencial de interrelación social y económica. La centralidad. En las cuencas ubicadas en la región hidrográfica del Pacífico o vertiente occidental de los Andes, los lugares centrales están en los valles costeros, mientras que en las cuencas de la región hidrográfica Amazonas o Titicaca, se ubican a orillas de los grandes ríos. La cuenca puede ser apreciada estrictamente como un espacio de gestión integrada de los recursos como impactos sustanciales sobre la propia naturaleza y sobre la vida humana en sus más diversas facetas. En la contraportada presentamos la conclusión. Y las recomendaciones son Identifica la cuenca a la que pertenece la localidad donde vives y busca información en tu municipio sobre las acciones que se vienen realizando. Participa en las organizaciones que realizan acciones a favor de las cuencas. Organiza la información que has recogido sobre la situación de la cuenca de tu localidad y compártela con tus vecinos y vecinas. Las recomendaciones que has escrito están bien, porque hacen un llamado a la acción. Son ejemplos concretos sobre qué puede hacer la ciudadanía para involucrarse en la gestión de sus cuencas. Luego de leer, reflexionar y elaborar mi díptico, creo que la mejor manera de promover la participación de la población es dando a conocer cómo las cuencas tienen una gran influencia en nuestras vidas. Creo que, si conocen esta información, se podrán comprometer y participar en las actividades que se realizan en los municipios, las comunidades y las organizaciones para contribuir con una buena gestión. Seguro que ustedes en casa también han reflexionado sobre lo mismo para promover que las personas de sus comunidades participen en la gestión de sus cuencas. Difundan sus dípticos. Pueden mostrárselo a las personas con las que viven. Y si es posible, publiquenlo en sus redes sociales o mándenlo a sus amistades y familiares a través de la Internet. Bueno, después de haber logrado el reto de esta experiencia de aprendizaje, ha llegado el momento de despedirme. Ha sido un gusto estar aquí. Gracias por invitarme. Gracias a usted, profesora Bexy, por guiarnos en todo este proceso. ¡Nos vemos pronto! Bueno, bueno, ya estamos llegando a la parte final del programa. Y como siempre, el turno ahora es de ustedes. Presenta y comparte tu díptico con tu familia y tus amistades. Toma nota de sus reacciones y comentarios. ¡Fuera! ¡Citaria! ¡Suscríbete! ¡Ma seasons 2, Visas bit. ¡Citaria! ¡Aha, baño! ¡Ahhh! ¡Mengo!